¿Me oyes, Laura? Vamos a coger el búho. Si puedes tener preparada la camilla. Sí, lo he preparado todo. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Bueno, pues está cogiendo el búho que vamos a llevar para revisar. Tiene una fractura en el cubito y en el radio que ya están osificadas. ¿Este búho, por ejemplo, dónde ha sido encontrado? Bueno, pues este apareció en el campo, tenía el ala descolgada, lo vieron unos particulares y nos avisaron por qué no tenía el ala. Y cuando llegamos al hospital vimos que tenía fracturada el ala. ¿Esto qué le estáis haciendo? ¿Qué es? Pues mira, ahora mismo lo que estamos haciendo es una agoniometría. Consiste en medir los ángulos naturales de las alas para ver cómo evoluciona y cómo está afectado el ángulo. ¿Cuál es el porcentaje del éxito que tenéis aquí en los casos de grefa? Pues el 60% de los animales se liberan, más o menos. Depende un poco del año, pero más o menos el 60%. Tenemos un número de ingresos aproximado de 6.000. Este año hemos superado los 6.000 ingresos. Ahora le estás masajeando, ¿no?, para recuperar la movilidad. Ahora le estoy haciendo unos masajes en la musculatura de la zona afectada. Y bueno, vamos a ver... Tiene aquí una pequeña contractura. Entonces lo que vamos a intentar es ir deshaciéndola mediante masajes. Laura, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Pues estoy haciéndole una revisión del fondo de ojo para valorar que no haya lesiones. Como tienen visión nocturna, todas las nocturnas suelen tener los ojos más grandes para captar mejor la luz. ¿Cómo es trabajar con público? Porque toda la grada siempre con gente mirando cuál es el trabajo que hacéis. Pues bueno, es gratificante. Porque a la gente le suele gustar, le suele ser algo distinto, que no suelen ver. Y muchas veces, sobre todo los niños, cuando vienen niños pequeños y eso les llama mucho la atención, los animales. Y entonces es muy importante, porque nosotros no trabajamos solo como clínica, sino que trabajamos por la biodiversidad, que es nuestro lema, además. Oye, ¿qué os está pareciendo la visita, chicos? Pues nos parece bastante interesante. ¿Cuál es la función del equipo de rescate de Grefa? Bueno, básicamente es darle una atención rápida a los ciudadanos o cuerpos de seguridad que encuentran un animal salvajerido. Si un madrileño encuentra un animal herido, por ejemplo, en la carretera, un búho, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero es cerciorarse de que el animal realmente está herido, de que necesite nuestra ayuda. Y lo segundo, inmediatamente, sería contactar con nosotros para que le demos las pautas más correctas de actuación. Además, Rafa, en Grefa ofrecemos todo tipo de visitas educativas para que puedan conocer a los escolares. Cada día vienen un montón de grupos escolares de colegios. ¿Y por nuestra cuenta los madrileños podemos venir? Sí, claro, por supuesto. Sábados, domingos y festivos, cualquier particular que esté interesado, previa reserva, es importante, puede venir.